Si yo fuera candidato a la presidencia, armaría una comisión entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, de Salud, del Trabajo y del Desarrollo. El Ministerio de Educación, porque de ellos depende la Junaed, que ha demostrado en los últimos 10 años que nuestros niños están cada vez más gordos y enfermos. Darles una alimentación alta en azúcares a los niños hace que tengan el azúcar y la insulina alta todo el tiempo y eso tiene impacto a nivel cognitivo, los afecta en su aprendizaje y los va a afectar si el día de mañana deciden estudiar una carrera profesional. En el caso del Ministerio de Salud, usemos la diabetes tipo 2. Si tienes diabetes tipo 2 por más de 4 meses, estás recibiendo una recomendación alimenticia equivocada y entregar fármacos a estajo no es la solución porque además va a agravar con un montón de otras condiciones la situación. En el caso del Ministerio del Trabajo, se calcula que se pierden algo así como 1,5 millones de días al año en licencias producto del sobrepeso y la obesidad. En el Ministerio del Desarrollo Social, se calcula que los adultos mayores gastan del orden de 1 a 2 millones de pesos al año entre médicos, fármacos, consultas, etc. Si esos adultos, como el caso por ejemplo de diabetes tipo 2, tuvieron una recomendación diferente y pudieran revertir sus condiciones, esa plata que están gastando hoy día en médicos y fármacos la podrían destinar o a mejorar su alimentación o a mejorar su ahorro y con eso su pensión. Ya sea que pagues en forma particular o ya pague el Estado, alguien está pagando esa plata y mantener a las personas enfermas en el tiempo es un pozo sin fondo. Daniel Acaro en el 2014 hizo una estimación que en Chile las enfermedades no transmisibles le costaban al país del orden de 4.500 millones de dólares anuales, eso al dólar de hoy. La OCDE calcula que desde el 2020 al 2050, el sobrepeso y la obesidad le va a pegar a Chile en un 3,8% del PIB y la Organización Mundial de la Salud calcula que el gasto en sobrepeso y obesidad le está costando a Chile del orden de 3.600 millones de dólares anuales. Esto no va a desaparecer por ignorarlo. ¿Y por qué es importante que se involucre el Ministerio de Hacienda en estos cuatro ministerios y en esta comisión? Porque el Ministerio de Hacienda es el que paga los platos rotos de las malas recomendaciones de la CUNAEB a través del Ministerio de Educación y de las malas recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud. Candidatos, candidatas tienen la oportunidad de ser quienes reescriben la historia y que Chile deje de ser en este minuto el segundo país más obeso del mundo, México es el primero y poder empezar a revertir estas condiciones que afectan a las personas, afectan a las empresas, afectan a las instituciones y en fin de cuentas afectan el país. Mientras más plata, más dinero se gaste en enfermedad, menos recursos van a quedar para apoyar en todas las otras cosas que se necesitan apoyar en este país. Así que están todos invitados, todas invitadas desde la Unión en los Ríos.